La chica más fuerte de todo TikTok, alias Anatola. Veamos. Anatola, por cierto, haciendo alusión al famoso Anatoly. Perdona, que te he visto usando esto y mira, me he comprado unas yo, pero no sé cómo se usan. ¿Cómo se puede la mañequera? Ahí. ¿Pueden la mano? Se hace la que no sabe ni siquiera usar los straps. Ahí. ¿Te importa si me pongo aquí detrás? Sí, vale. Con las pesas. Las pesas pequeñitas. ¿Te importa si me pongo a vos? Eh, sí, si quieres le pongo a bajar un poquito el peso. No, qué va, qué va, déjalo así, no te preocupes. Vale, ¿segura? Sí. Pero, no, no, yo te dejo el futuro si quieres. No, estoy bien, gracias. Y lo levanta como si nada, como si nada. Eso sí se ve que le cuesta, eh. Se ve que le cuesta. Y le cuesta un huevo. Le cuesta bastante. Claro, por supuesto, es una chica y tiene bastante fuerza. O sea, es admirable. ¿Me lo hace otra vez? ¿Me lo hace otra vez? Es la primera vez. Es la primera vez, dice. A ver, viendo su perfil, es una chica que entrena ya desde hace mucho tiempo. Y, bueno, anteriormente no la había visto levantar tan pesado en sus videos antiguos, Pero se ve que es bastante fuerte Es bastante fuerte Y miren, acabo de encontrar un video donde ella es powerlifter Así que realmente sí que está preparada para eso Y tiene pues experiencia de sobra en esto Su record según lo que he estado viendo es de 165 kilos en peso muerto Que es el ejercicio que ha estado haciendo ahorita En otros ejercicios no sé cuáles serán sus marcas Pero pues seguramente que son bastante bastante altas Y muchas mujeres tienen dos ideas La primera y es de que al levantar muy pesado se van a poner como un hombre o como Hulk Y esto no es para nada cierto Y aquí tenemos el claro ejemplo de esta chica que levanta súper pesado Y a ver, no es que haya levantado pesado para este ejercicio No, ya lleva tiempo haciendo esto porque nadie viene y levanta 160, 150, 200 kilos de un momento a otro Obviamente ha tenido que tener toda una preparación Y todo un proceso que la ha llevado a esto Entonces, como pueden ver, ella no tiene un cuerpo de hombre ni nada parecido De hecho tiene un físico bastante bonito y bastante estético Sobre todo bastante armonioso Y lo segundo, y es que siempre se cree que obviamente Que las mujeres no pueden llegar a levantar tan pesado Sin embargo, si bien es cierto, los hombres tenemos la capacidad por genética Por testosterona, por estructura ósea Porque también en proporción un hombre suele ser más grande que una mujer en su mayoría Es por eso que podemos levantar o tenemos la capacidad de levantar más peso Pero eso no quiere decir que las mujeres también sean capaces de levantar pesos increíbles E incluso superando a muchos hombres Porque a ver, yo no creo que muchos hombres Hablando de obviamente de la población mundial No de las personas que ganan gimnasio Pero yo creo que de la población general Solo una pequeña parte es capaz de levantar en los pesos que ella levanta E incluso de las personas que ganan gimnasio también Estoy seguro que una fracción no muy grande de hombres Es capaz de levantar igual o más peso que ella Así que nada, felicidades a ella Y la verdad que sus videos son increíbles Y la verdad que sus videos son increíbles